Bueno, vamos a hacer el índice más o menos de cómo tenía que ser el trabajo de marketing, que está subiendo en un vídeo corto, y ahora vamos a hacer la orientación. Por ejemplo, se arrollé los puntos, sino cómo se lo voy a hacer. Hay varias opciones. Por ejemplo, la primera podría ser coger una imagen del WhatsApp, que puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser un anuncio, puede ser una foto, puede ser una imagen, puede ser también colaborada, puede ser un anuncio grave, puede ser de televisión, de internet o de radio, por ejemplo. O cualquier tipo de comunicación, porque puede ser referido también al marketing político, marketing social, cualquier cosa que se os ocurra. Y una vez que tenemos esto, o puede ser la de dos empresas competidores, como queráis, vamos a poder decir, el trabajo y cuya bien. Entonces, una vez que tengo esto, pues el trabajo personal sería, o bien establecer unas líneas de marketing, pues yo determino una serie de segmentos y defino una estrategia de ataque a esos segmentos, ¿no? Y los demás paso de ello es una estrategia no diferenciada, que sería a dos lo mismo, ¿no? Ahora, esta estrategia vale, ¿no? O el marketing estratégico y tu posición, ¿no? Cómo quiero que me vea. Y cómo quiero identificarme y diferenciarme en los competidores. Y luego hablamos, perdón, el marketing, que sería el marketing cooperativo, o el estrategia, perdón, que es el interés. Y luego, el cambio de cooperativo, que sería, bueno, pues, lo que está relacionado con el marketing. Pues, a veces, una política de producto, una política de precio, una política de instrucción y una política de negocio. O sea, aquí, imagínome, o yo creo que el producto y el producto vaca lechera, que está, pues, está en un solo declive, o el producto estrella y está vaca lechera, perdón, en el momento ácido, esas son cosas que yo me imagino. Y puede ser que yo intuyo todo esto respecto a la empresa o que yo establezco una estrategia de marketing para esa empresa, ¿vale? O sea, o si son dos, puedo decir, esta dedica a esto, esta dedica a otro. Cuando poco saben sobre esto, hay veces que puedo poner dos productos competidores y que establezcan otras políticas generalmente diferenciales de una u otra, ¿no? Acordaos que en marketing los competidores no son solo los que fabrican lo mismo, sino los que satisfacen las mismas necesidades, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que regaláis por cumpleaños al novio o la novia, al padre o la madre o a mamí o lo que sea algo, ¿no? Y mostraré ayer, pues regaláis un juego de un jefón, ¿no? Por ese mismo margen de precios, eso que sería la línea de precios, una línea de disdeterminidad, no más de 50 euros. Es decir, yo puedo regalar un juego, varios tipos de juegos que serían supuestamente los competidores, los fabricantes, los diseñados de juegos. Pero puedo también regalar una entrada a un concierto o un partido de fútbol o un fin de semana en no sé dónde, ¿no? Porque satisfaban necesidades, o sea, muchas veces los competidores son solo competidores respecto a quien fabrica el mismo producto, sino quien satisface necesidades similares. Así que un punto de vista más abierto, más global y más moderno, ¿no? Entonces, de vosotros depende de que elijáis una campaña, una foto, un anuncio, o lo que sea, y luego que establezcáis todas estas cosas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? La presentación, bueno, pues en PDF o PowerPoint o lo que queráis, ¿vale? Lo interesante es empezar a hacer las índices y el análisis de todo lo que tenéis dentro para, bueno, pues volcar todos esos resultados y que no sea como un lórico, soltar... Si no, por ejemplo, pues no sé, a ver, algo que tengamos por aquí en clase que nos pueda servir como estrategia publicitaria. Claro, pues esto pues está aquí. Eh... a ver... Esta misma... Este mismo, pues, escrito que debe ser de un alumno, pues, de los que están por la mañana, no sé cómo se usa, la mano fría... Bueno, pues, imaginamos que llegue la estrategia, pues, de publicidad o bien de una, no sé, una cadena de... de... servicios, de... de... hoteles que, como había uno ya que hace unos años, el exigero abierto, en el que pasas un fin de semana y hay una especie de asesinato, y uno ya lo asesino, los demás tienen que decirles que uno lo quien llegue, o, bueno, pues, pues, ser un grupo de teatro que se dedique a hacer obras de teatro, pues, de terror, o puede ser cualquier cosa, ¿no? O una marca de, pues, no sé, de productos que te fría las manes cuando sea, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, la idea ahí es ver una imagen, una, digamos, una... una línea de comunicación, una estrategia de comunicación y, a partir de ahí, definir todo lo que sería el argumentario de la política de marketing de Chávez. ¿Dudas? O sea, qué muy abierto. Qué muy guapo, pero qué muy abierto. Porque te permite analizar, te permite investigar, te permite, pues, de alguna manera, ser tú mismo a la hora de hacer eso. Y no quiere decir que yo vaya a ver si, por ejemplo, era la estrategia de no sé qué empresa y era real o si era real. Va a estar bien porque ya es tuyo. Y a lo mejor cualquiera de vosotros hace la misma, respecto al mismo anuncio. Dos... O sea, toma dos o tres, o diez de los distintos y está bien. Porque el que te diga una estrategia centrada o diferenciada o no diferenciada, va a estar bien siempre y cuando tú me digas lo que está bien, ¿no? O sea, siempre y cuando tú me expliques por qué y de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Para que puedas subir más el vídeo y ya hay.